Quédate con nosotros, porque en este video vamos a ver todas las normas, los usos, las costumas y lo que hay que hacer cuando regresemos a entrenar ahora a los parques y jardines aquí en Saltillo, Coahuila. Estamos corriendo a la cheve. ¿Es usted gordo y feo? Sea nada más feo. Póngase a correr. Háganle el favor de suscribirse. Hay videos nuevos cada semana. Cómicos, mágicos, musicales. Ni uno que otro deportivo. También de Rooney. Ya estamos aquí. La autoridad municipal ha dispuesto que para poder entrenar en un parque, debe traer cubrebocas. A ver si no me ahogo, a ver qué. También debes traer tu propia hidratación para no estar ahí, este... Tu propia hidratación, debes traer, para no estar pidiéndole agua a nadie más y tu gel antibacterial para que te lave las manos antes y después de correr. Yo creo que cada alimento o algo así. Vamos a ver. Este, nos van a poner a correr aquí afuera. Yo no sé si nos van a poner afuera o adentro. Vamos a ver. Vamos a correr afuera del parque, entonces no necesitamos tanta regulación. Este, por ahí están bien, ahí están. Buenos días. Buenos días. Otra voz. Para entrar necesitan cubrebocas, ¿ah? Sí. Y me toma la temperatura y que me lavo las manos ahí con ese. ¿Cuánto tiempo hay que estar? De... Hasta las 10 de la mañana. ¿Hasta las 10? Sí. Vale. Muchas gracias, eh. Ahí está. Ahí está. Bueno, vamos a ver. Pero entonces nosotros vamos a estar corriendo aquí. A partir de las 10 ya no se puede entrar. Y... Supongo que en el museo también tienes que ir con cubrebocas y todo el pedo. Bueno, aquí le vamos a dar una sesión por fuera. Y vamos a ver. ¡Ánimo! Por lo pronto le vamos a dar 500 metros para calentar. ¡Ánimo, ánimo! Y luego de regreso a estos 500 y ahorita nos vamos a meter una chinga. ¡Ánimo, abuelita, güey! ¡Ja! Comienza la sesión. 500 metros para calentar. Y ahorita vemos qué más hacemos. Mi amigo Ricardo Sala nos compartió también los consejos que él tiene. Ahorita que estamos regresando. Para los que andan en bici y los que están corriendo. Aquí los dejo con mi amigo Ricardo. Siempre con tan atinados comentarios y así. ¡Ánimo! ¿Qué tal amigos? Les habla su amigo Ricardo Sala. Estamos aquí en la avenida aquí que está por el Campestre. Que es muy útil. Ahora últimamente mucha gente se está saliendo a andar en bicicleta, a correr. Y eso nos encanta porque cada vez hay gente más activada y se agradece. Pero debe de haber algunas reglas que tal vez gente no conoce. Reglas urbanas conocidas. Usos y costumbres para los que andan en bicicleta o corriendo. Las bicicletas siempre deben de ir al sentido de los coches. Si tú tienes bicicleta te estás subiendo y apenas te estás familiarizando con los flujos. Si andas en bicicleta debes de ir del lado de los coches. Es decir, con su flujo. Eres un vehículo más. Así que de esta forma puedes tener más seguridad tú. Y para dar vuelta a cualquier cosa eres un vehículo más que pudiera evitar causar un accidente. Los corredores, en cambio, los corredores sí deben de correr en contra del flujo de los automóviles. Para que puedan tener contacto visual con el conductor. O en el caso de que alguien venga texteando o se descontrole. Tú puedas ver desde antes que el coche viene hacia ti y puedas esquivarlo. Entonces por tu seguridad si vas a correr es por en contra del tráfico. Es decir, como si fueras en contra. Y si vas en bicicleta debes decir de ir a favor de los coches. Otra recomendación. Si vas a andar en bicicleta recuerda usa tu casco. Si quieres llevar audífonos que no es recomendable llevar audífonos. Pero en el caso extremo de que digas es que yo necesito música. Puedes poner tu móvil en el manubrio. Que ya hay dispositivos para ponerlos ahí o accesorios. Y poner la música que salga de la misma bocina. Evita a toda costa traer audífonos. Sin embargo, en caso extremo un solo audífono para que puedas tú tener. Pues escuchar que viene un coche o viene alguien más que te grita. O cualquier cosa que pudiera evitar un accidente. Entonces recuerda música. Si está abierto tu micrófono de tu móvil sería una buena recomendación. Usa siempre casco. No importa donde andes. No importa que tan rápido o que tan lento seas. No importa la vialidad que tú vayas a tomar. Siempre usa tu casco de protección que te puede salvar la vida. Si vas a correr o también bicicleta. Y ahora que anda el tema del COVID. Evita traer tu tapabocas. Porque te estás ingiriendo tu propio dióxido de carbono. Y eso te va a evitar. No es tan tóxico. Pero sin embargo te puede evitar que puedas respirar bien. Y te puede traer otra complicación después. Al cabo no vas a contagiar a nadie. Si tú vas corriendo y te usas el tapabocas. Si vas solo corriendo no va a pasar nada. No hay peligro de que contagies porque vas tú solo. ¿Verdad? Y si alguien pasa algo con tus tenis. Ese es otro tema. Pero evita traer tu tapabocas para que no esté respirando tu dióxido de carbono. Entonces bueno esas son las recomendaciones. Anda seguro en la calle. Recuerda correr en contra. Bicicleta a favor. Si por ahí conoces a alguien que está iniciando en salirse a la calle. Pasa este video. Pásaselo para que se entere de todos los usos y costumbres de los ciclistas y corredores en las vías públicas. Este fue el consejo del día de hoy de Ricardo Sala. Espero que sea agradable sus paseos. Me encanta que salga cada vez más gente a trotar y a rodar en la calle. Y nos vemos a la próxima. Ánimo, ánimo. Ahí venimos de regreso. Nos estamos calentando y nos van a meter una chinga de velocidad. Este. A ver que onda porque. A ver si puedo grabar algo porque la velocidad es una chinga. Si de por si es difícil. Ahora grabando más. Vamos a ver. Van a hacer cuatro series de 200. Aquí en Parque Maravillas. Buenos días. Se me están viendo como loquito acá. Bueno. ¡Adiós! La máquina ahí. Me va a presionar. Me va a correr el engacho. Ya me andaba tirando la vez pasada. ¡Ah! 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 800 metros con 800 de recuperación. Pero en chinga. ¡Ah! 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 Acabé primero que la élite. ¡Yay! ¡Qué padre! ¡Ah! Llegué dos horas antes. Pero no le hace. No le hace. Nadie. Nadie se fijó. Nadie vio. Ánimo. Esto es corriendo lo cheve. Estamos regresando a entrenar. Desde Parque de Maravillas. Por fuera. Porque con cubrebocas es una chinga. Dentro del parque hay que traer su botecito de hidratación. ¡Ah! ¡Ah! Su cubrebocas. Su gel. Nomás se puede estar una hora. Y a las 10 de la mañana cierran. Venganse con tiempo. Este... Con paciencia. Si se llenan mucho supongo que no van a dejar entrar. Y así. Ánimo. ¡Chale, chale! ¡Vamos, pegamos! ¡Ah! 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 ¿Qué iba diciendo? ¡Ah, sí! ¡Ánimo, échale! ¡Venga, venga, venga! ¡Ah! Estamos corriendo lo cheve. Parque de Maravillas. ¡Hola, hola! ¡Buenos días! ¡Ah! ¡Qué chiviadas, hija! ¡Ah! Aquí estamos corriendo lo cheve. ¡Ánimo! Y a darle. Antes de despedir este video y que se acabe, déjenme mandar agradecimientos a los dos nuevos miembros de este canal y de la comunidad exclusiva de Correciendo la Cheve. Alejandro Sánchez y Abel Cáceres. Ellos ya son miembros de esta comunidad y ya pueden disfrutar de las conferencias completitas de los congresos acá entre Runners. Únanse. Por menos del precio de un Ziggs y por menos del precio de una Cheve. Pueden tener beneficios exclusivos al unirse a este canal. Y tendrán mi agradecimiento eterno. Sean miembros del canal. Piquenle. Piquenle. No es lo mismo suscribirse. Sí, suscríbanse. Eso es gratis. Suscríbanse. Pero piquenle al botón ahí que dice acá. ¡Unirse! Para que ustedes puedan ser miembros exclusivos del canal. Son los padrinos de este canal. Ayudarán a mantenerlo y así que siga activo y todo así muchas cosas. Y tendrán acceso a las conferencias de los congresos acá entre Runners. Únanse al canal y sigamos corriendo a la Cheve. Correr tiene muchos beneficios. Quita la angustia. Extingue la culpa. Hace olvidar. Cuenta la lengua. Te aleja de la oficina. Arregla corazones. Causa rumores. Afina la voz. Levanta el ánimo. Y además infla el tino. Así que estamos hablando ahora mismo.